¡Que se sientan! ¡Vamos, que va a ser ya! ¡Arriba! Cuánto nos queda per fazer Cuánto nos queda per luchar Nesta vida que naide te dará Solo emburrió nuestra vez ya una hostia Cuánto nos queda per falar Cuánto nos queda per cañar Yo me quito guardo dentro del piollamento Cuando llegue la coche Echo de este frente al firmamento Les promeses que se pade Siempre olviden ser Se va de ser bien Hoy de siempre Me encanta la buena barra de tu pan La soledad Invítame a otra copa más De largo la ciudad la va a olvidar Pero jamás Quien devolverá Lo que un día tu volve Y ya nunca Onde iré a buscar Onde destalla briscando y grita el silencio Te amo perdiu Onde descansen los sueños tras tanto un traballo Te llibre albedrío Onde el mío corazón que avagando Ver la canse yo lo olvido Onde descuento cuando siento que lúte soy merecido Te amo perdiu Salgo del nube chico La chuna Llego a casa de la madruga Al bucora Lucho baite para cumplir con los culo a la madruga Les estrellas que me ven dicen que me rompan de gritar Y el corazón que anula Y el corazón que anula Tengo el trigo en la ciudad Concielo lo y solo hay que matar Encarcelado Y encarcelado Y encarcelado Y encarcelado Y encarcelado En la barra de un mar La soledad Invítame a otra copa más El alcohol Me ayudará a olvidar Pero jamás Me devolverá Lo que un día Tu buena voluntad Vondré a buscar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias.